Ya regresamos y tras la determinación del gobierno de volver al horario de invierno el próximo 14 de mayo, es decir, retrasar los relojes en una hora, los sanantoninos tienen diferentes posturas ante este anuncio. Unos lo aprueban, otros se acostumbraron al horario de verano y otros son indiferentes a esta medida. Este domingo el ministro de Energía, Máximo Pacheco, y tras un monitoreo en seguridad pública, transporte, salud, eficiencia energética y educación, informó el retorno del horario de invierno a partir del próximo sábado 14 de mayo, el cual se extenderá hasta el 13 de agosto del presente año. Es decir, el segundo sábado de mayo se deberán retrasar los relojes una hora por 90 días y retornar al horario de invierno, el cual vuelve tras dos años. En San Antonio las repercusiones no se hicieron esperar, ya que la gente tiene divididas opiniones sobre esta decisión que comenzará a regir en unas semanas. Es mejor entrar una hora después que no está tan oscuro, no está tan frío y no está tan oscuro. ¿Están conformes con este cambio? Sí, sí, sí. Yo pienso que deberían seguir solamente un horario. ¿Cuál? El de verano, que estábamos ahora, ¿cierto? Sí, solamente el de verano, no importa que los niños se levanten, se acuestan más temprano. Debería ser siempre como antes, no por tres meses solamente, tal cual estábamos como antes. O sea, ¿están conformes con que vuelva el horario de invierno? Exactamente, que vuelva el horario. Ya estábamos acostumbrados a año a SAP, que era así el sistema. ¿Usted está conforme con esta medida? Sí. Yo prefiero la hora de verano. Sí, no quiero que la cambien. ¿Y el hecho que ahora, el 14 de mayo, volvamos por tres meses al horario de invierno? No me gusta, para nada. Ya estamos acostumbrados y los niños ya cambiarle de nuevo el sistema no me complica a mí. Confusión en algunos, aprobación en otros e indiferencia se pudo apreciar en los sanantoninos, que opinaron sobre este cambio de horario que, según palabra del ministro de Energía, Máximo Pacheco, permitirá en la zona centro-sur la posibilidad de amanecer con más luz. Malo sería, porque uno está acostumbrado ya a la hora que está acostumbrado. El problema del cambio es una hora que es muy brusca, no evoluciona normalmente el tema. Hay que tener un horario más o menos estable, como lo teníamos antes que se cambiaba una hora para el invierno y después en septiembre se cambiaba de nuevo. Si me enteré ayer en las noticias y feliz igual, aunque igual en la tarde uno se va de noche a su casa. El de invierno es mejor, favorece a los niños. ¿Conforme entonces con este medio? Sí, sí, por supuesto. No está mal el horario de invierno. La adaptación puede costar un poco, pero más que eso creo que puede solucionar otros problemas como el medio ambiente y disminuir los niveles de energía, como bien dicho. Habrá que ver cómo funciona yo creo. Estaría bueno ya, porque a creerse es muy tarde ya, pues los niños a las 8 de la mañana ya está oscuro, así que mucho mejor que cambien el horario. Determinación queda pie atrás al decreto supremo número 106 del 27 de enero del 2015 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que extendía el horario de verano hasta el 25 de marzo del año 2017. No se olvide y ténganlo presente, a partir del 14 de mayo deberá retrasar los relojes en una hora para volver al horario de invierno, el cual por este año tendrá una duración de tres meses.